Blog Talk Radio Disfrute de este viaje Caballos y Opinión Bienvenidos, aquí comienza Caballos y Opinión El universo del caballo en internet Caballos y Opinión Con la producción y conducción De Mario López Oliva Contáctese con nosotros En www.caballosyopinión.com O envíenos un e-mail A mlopezoliva Arroba gmail.com Caballos y Opinión Bueno, qué tal, buenos días En el segundo programa del año Vamos a empezar dando un resumen De lo que fueron los datos económicos De France Gallop Que es el que maneja el turf Tanto en carrera llana como en trote En Francia Lo hago así porque es realmente llamativo Entonces empieza así Esto es una información Por internet de China Datos económicos de France Gallop PMU El más grande operador De apuestas de carreras de caballos El reciente interés por los deportes Y cuestes en China Ha provocado que Philippe Germont El director de PMU Con sede en París Viaje con frecuencia A varias ciudades de China Para promover el modelo De negocio francés De las apuestas de carreras de caballos En un mercado Que él considera Podría tener un valor De 100.000 millones de euros Anuales O sea 136.000 millones de dólares En caso de ser legalizado Porque todavía está prohibido El juego Las apuestas En Francia Alrededor del 80% Del financiamiento Para la industria De las carreras Proviene de las ganancias De las apuestas Repito En Francia Alrededor del 80% Del financiamiento Para la industria De las carreras Proviene de las ganancias De las apuestas Los beneficios Netos Enteros De PMU Se destinan A financiar La industria Incluyendo Incluyendo La crianza Entrenamiento Y organización De carreras Explicó el director Aunque PMU Es una empresa Privada Es administrada Por un comité Integrado por miembros Del ministerio francés De agricultura Y el de economía Y finanzas Lo que significa Que el negocio Está altamente controlado Y regulado Por el estado Apuntó Germón PMU También está dispuesto A transferir a China Un sistema De comunicación Y tecnología Informática Para administrar Y vigilar A 12.000 agencias Cípicas En Francia En tiempo real Y procesa Billones de transacciones Anualmente En el 2012 PMU Obtuvo beneficios Netos Por 865 millones De euros Un 1.3% Menos Que el año previo El año pasado PMU Alcanzó Un 94% Anual De crecimiento Internacional Lo cual Compensó La desaceleración En casa Añadió el director En 2012 PMU Comenzó A exportar Sus productos De apuestas A Estados Unidos Sudáfrica Y Bélgica Lo que generó Unos 112 millones De euros En volumen De negocios Para la compañía Según su informe Financiero Los franceses Gastan De 9 mil Millones De euros Al año En apuestas De carreras De caballos Francia Es un país Con solo Unos 60 millones De habitantes Uno puede imaginar Que el potencial Será enorme En un país Con un tamaño De la población De China Señal Francia Es el cuerpo Regente Que regula Las carreras Llanas Y de saltos Y trote En Francia Propietario Del PMU ABC Bueno ahora Ya cambiamos Totalmente De información Y nos vamos Este A un tema Que es también Muy importante Que es sobre Los cartoneros Esto es en Colombia Bueno No En Paraguay Perdón ABC Color Quieren seguir Con los caballos Los carreteros Agremiados De Asunción Se resisten A abandonar Los móviles Tirados por caballos Alegan Que la diferencia De precio Entre un equino Y un motocarro Es abismal Bernardo Maidana Presidente De la asociación De carreteros Que es un cartonero Conversó esta mañana Con radio Bla bla Y afirmó Que no cambiará Los carros A tracción sanguínea Carrito Por motocarros Estamos negados Por cambios Justamente Por los gastos Entre un motocarro Que un carro Tirado por caballos Manifesto En los últimos días Surgió el debate Sobre cómo combatir El maltrato Que son sometidos Los caballos Al caminar Con el intenso calor Girando Pesos considerables La diferencia De dinero Es grande El caballo Cuesta Guaraní Es un millón y medio Y la moto Te cuesta financiada Quince millones A dieciséis Millones Guaraníes Argumentó Magrana Esta mañana La Junta Municipal De Asunción Entregó cinco motocarros A trabajar Bueno, etcétera Eso es todo un tema Que en algún momento Bueno, que en algún momento No, ya se está planteando En algunos municipios De la Argentina Y ya muchos Ya se están sacando Pero bueno Los argumentos Que dice este señor Son bastante interesantes Lo que sucede Es que acá en Argentina No hacen poner plata Sino que se los dan Se los provee El municipio ABC Color Proponen desalentar Nuevas generaciones De cartoneros El calor que afecta Al país Repercute de manera directa Sobre los animales Esto aparte De ser una noticia Que de alguna manera Puede Por algunos Puede ser tomado Como superficial Es un tema muy importante Porque en la Argentina Por ejemplo Hay alrededor de 70.000 Caballos De los cartoneros 70.000 En todo el país Alrededor Pueden ser que sean Bastante más O pueden ser que sean Un poco menos Pero no creo que sea Mucho menos Bueno El tema es El trato al caballo Y el bienestar equino En este caso Es como un extremo Pero el bienestar Del caballo Abarca todas las actividades Con el caballo Sea esta De los cartoneros O sea Un deporte ecuestre Y se lo digo así Con todas las palabras Porque El tema De bienestar equino Y lenguaje Del caballo Como para saber Interpretar Qué es lo que nos está diciendo Un caballo O qué podemos hacer Con un caballo Y qué no sería Oportuno hacerlo No se enseña En ningún lado En ningún lado Se enseña ¿Sí? Entonces El pasado fin de semana Otro caballo Perdió la vida A causa del trabajo Forzado Al que fue sometido Por su propietario Este caballo Murió Cerca de las once Pasado Bla 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 El intendente De Asunción Andorado Samaniego Dijo que Su administración Busca desalentar El uso de equinos Para este trabajo Bueno Expresó que La idea de Asunción Verde Es corregir los defectos Que se tienen Como ciudad Y como paraguay Es un proceso Cultural Que tenemos Que ir cambiando Tenemos que ir A cambiar Este proceso A una realidad Según las estadísticas Son menos Los caballos muertos Dijo el jefe comunal Recientemente La junta municipal De Asunción Impuso una restricción De horarios Para que no usen Los caballos Entre las once Y las siete horas Los cartoneros Se expresaron En contra Y alegan Que es su medio De trabajo A tener en cuenta Otro tema más Sobre el bienestar Y protección De los caballos Es perspectiva sur Crearon En Brance Un centro De rescate De caballos Maltratados El campo De 110 hectáreas Permitirá albergar A los equinos Que son secuestrados En la provincia Por los grupos Proteccionistas Es una iniciativa No gubernamental Que impulsan Estudiantes de veterinaria A instancias Del proteccionista Y director operativo De fiscalización Equina Del municipio De Quilmes Félix Maylo Siete estudiantes Veterinaria Crearon el centro De rescate Y recuperación Equina En el partido De Brance En la provincia De Buenos Aires Son 110 hectáreas De campo Donde esperan Llevar a todos Los caballos Que se han secuestrado Por Félix Y además Y demás Proteccionistas De animales Fuimos a ver El lugar Con la doctora María de Los Ángeles Atareal Mena Fiscal número 2 De Berazategui Proteccionista Y un gran ser humano Y se suma también Al grupo De gente que lucha Contra el maltrato Urquino La doctora Silvia Borrone La fiscal número 5 De Berazategui Quienes han decidido No dar la espalda A este flagelo No ocurre lo mismo En Quilmes Lamentó el proteccionista Bueno Esto es más de lo mismo Que ya empezamos A hablar hace unos minutos El tema pasa Porque la sociedad Está en contra Repetir ¿Cómo debemos tratar Al caballo? No se enseña En ningún lado ¿Cómo lo debemos tratar? No se enseña En ningún lado Yo quisiera saber Si toda esta gente Se mueve con los mejores Sentimientos Y con los mejores Ideales Y con los mejores Objetivos Pero realmente En ningún lado Aprendieron A cómo se trata Un caballo O ellos asumen Cómo se debería Tratar un caballo ¿Sí? Esa Esta Esta Disquisición Casi semántica Es El problema Que tiene Argentina Y muchísimos países En el mundo Si uno cree saber Cómo no Qué es lo que no se debe Hacer con un caballo Y en general Está equivocado ¿Sí? Porque todos sabemos Que bueno No debiéramos pegar No debiéramos Hacerle cargar más Etcétera Pero sabemos Cuánto puede cargar Un caballo O sabemos Cómo debemos tratarlo Qué es lo que debemos hacer Qué es lo que no debemos hacer Y cuándo Se pueden hacer esas cosas Bueno Esos son todos los temas Que tenemos que Tener en cuenta También En vista De que esto Está tomando Un Este Una importante dimensión Esto viene de Madrid También sobre el bienestar Madrid Norte 24 horas Las fórmulas para ayudar Serían la compra Adopción Apadrinamiento El objetivo Salvar a los caballos Con destino al matadero Como verán Esto es un Movimiento mundial Un grupo de amantes De los animales Han puesto en marcha La campaña Salva a un caballo Para tratar de evitar Que una treintena De quinos Acaben en el matadero Como resultado De los problemas Económicos de su dueño Y ahora mismo Se encuentra En Miraflores de la Sierra El objetivo Es encontrar Nuevos dueños Padrinos Adaptantes O casas Que los reciban La crisis económica Tiene muchas caras Y no solo la de los seres humanos Sino también la de los animales Que en época de bonanza Muchos quisieron tener Y que ahora Los problemas económicos Han convertido en una carga Que esos mismos dueños No pueden asumir Fernando Noal Y es uno de los impulsores De la campaña Nos explica Muchos ganaderos Comenzaron a criar caballos En época de gloria Y ahora Que no pueden mantenerlo Optan Por mandarlos Al matadero A la muerte El caso Que nos ha unido Es el de un ganadero Que se nega rotundamente Que sus caballos Tengan ese fatal destino Así decidieron Unirse Y trasladar A los 26 ejemplares A las instalaciones De una hípica Mirafloreña Mientras intentan Encontrarles una solución Como se verán Es como que todo Es difícil de hacer Pero bueno Se intenta hacer igual Es porque nada Está Digamos Armado Como para que esto No sea tan complicado Queremos ubicarlos Que tengan un destino digno Y vivan felices Se explica Noal Pero una Actuación de esta envergadura Conlleva toda una serie De gastos Como el de traslado De los caballos De Andalucía Donde se encontraban Hasta Miraflores De la tierra Por eso Noal Y señale Nos encontramos Con un problema De dinero Porque hay que trasladarlos Alimentarlos Desparasitarlos Algunos tienen problemas En los cascos En los cascos Por eso estamos pensando En vender algunos de ellos No hay muy buenos Para mantener a los demás Los hay muy buenos Para mantener a los demás Sabemos que estos pueden Hacer que alguien piense Que tenemos interés económico Por eso estamos estudiando Cómo hacerlo De la forma más transparente posible Al soltar las yeguas Fue increíble Ver su sentimiento De libertad Se buscan padrinos Y adoptantes Entre los mecanismos Para ayudar a estos animales Desde un grupo Proponen esa venta Pero también El mecanismo de adopción Siempre que puedan acreditar Felidad y sobre todo Amor por los caballos Señale Fernando Apadrinamiento Incluso podrían unirse Varias personas Para padrinar un caballo Y podernos mantener viviendo Bueno Etcétera Etcétera Toda la campaña Se está llevando a cabo Desde las páginas de Facebook Salva un caballo Que ya casi tiene Dos mil cuatrocientos Seguidores Fernando Noales Nos cuenta Que desde el grupo Estamos impresionados Con la respuesta Que hemos recibido De mucha gente Que nos quiere ayudar Además recuerda Que los miembros del grupo Tenemos cada uno Nuestro trabajo Y hacemos esto Por amor al caballo Etcétera Etcétera Bueno Seguimos Por redacción de la voz La fundación La fundación Laura Maggio Defensa y protección animal Concurrió ayer A los tribunales De Jesús María A pedir informes Sobre el resultado De la necropsia De la yegua polca Que murió en el campo De la jineteada Del festival de doma Doma y folclore El 10 de enero El destino dado A su cuerpo Y quienes son Los peritos Responsables del dictamen La acción Fue realizada Por la abogada De la fundación Beatriz Torres Se basa en un amparo Presentado tiempo atrás En el juzgado De conciliación Número 9 Secretaría 17 De tribunales Uno de la ciudad De Córdoba Que exigía Que veterinario De la policía judicial Que practicara Una necropsia Y un análisis de sangre A la yegua Para determinar Si fue estimulada Con algún producto O sea un tema Ordenada por un fiscal La necropsia Y la extracción Se hicieron finalmente Pero no se conocieron Los resultados Laura Baggio Cree que se maltratan Caballos en la jineteada El festival Es cada vez más violento Y no pararán Siempre habrá Un justificativo Aunque sigan las muertes Criticó La fundación Esgrime La ley Sarmiento Sobre maltrato animal Los caballos Son estimulados Con espuelas Sufren dolor Y están sometidos A la pirotecnia Y al hacinamiento En los corrales Planteó Baggio Los preseccionistas Confían en obtener La información En la justicia Y si lo logran Convocarán A una mesa de diálogo Para el 10 de abril Con el intendente Representante del festival Delegados de jinetes Y la propia fundación Baggio precisó Que la intención Es evaluar Si se pueden eliminar Las jineteadas Que es un acto De crueldad En su lugar La fundación propone Destresas gauchas Y doma india Torres dijo Que si no prospera La mesa de diálogo Ni se entregan Los resultados De la necropsia Se regularan Las vidas judiciales En tanto El delegado de jinetes Jesús María Carlos Externa Admitió que los caballos Se asustan Cuando lanzan Pirotecnias En el festival Dijo que los jinetes Pidieron a la organización Que mejore esto Por el bien de los caballos Y pongan sombras De protección En los corrales Bueno Esta es la eterna La eterna historia anual Cuando se acercan El verano Y están a pleno Las jineteadas Más grandes Que se Que se organizan En el país Pero bueno Esto es una realidad Y la realidad La mejor forma De hacer es tratarla Analizarla Y encontrar soluciones Porque seguramente De las dos partes Tendrán sus razones ¿Sí? Bueno Cambiamos de tema El hipódromo 27 de abril Presentó Sus remodelaciones Diario Panorama De Santiago del Estero Uno De los lugares Históricos Y más importantes Del deporte Santiago de Santiago Como el hipódromo 27 de abril Cerca del mediodía Vivirá una jornada Inolvidable Los aficionados De las carreras De caballos Podrán disfrutar De las nuevas instalaciones Del complejo Ubicado en Costanera Norte Donde la gobernadora De nuestra provincia Claudia Zamora Formará parte Del importante acto De gobierno Entre las remodelaciones Que se hicieron Se pueden destacar El edificio vidriado Que se encuentra Al frente de la pista Y posee un ascensor Una confitería A primer nivel Espacios verdes Y el estud refaccionado Sin duda Será una jornada Que quedará marcado Para los burreos En poder contar Con uno de los mejores Hipódromos del país Muy bueno Datachaco.com Lotería Chaqueña Incursiona en las carreras De caballo Me parece fantástico Esto La empresa de juegos Anunció la construcción De un mini hípico En un predio En las afueras De resistencia Las autoridades De Lotería Chaqueña Recorrieron Las instalaciones Del hípico Y los grandes amigos Ubicados en las afueras De resistencia Donde se proyectó La construcción Del primer mini hípico Que será administrado Íntegramente Por el organismo provincial El presidente De Lotería Chaqueña Néstor Rolheiser Acompañado por los vocales Rubén González Y Carlos Torres Y el gerente comercial Oscar Cáceres Recorrieron en la mañana De este miércoles La instalación Del predio hípico Los grandes amigos Administrado actualmente Por la asociación civil Raúl Talavera Sobre este importante predio Propiedad del estado provincial Y ubicado en el kilómetro 997 De la ruta nacional Ponce Se erigirá El primer mini hípico De Lotería Chaqueña Un viejo anhelo De los trabajadores Del ente autárquico Que este año Celebrará su 50 aniversario El predio se encuentra En buenas condiciones generales Pero resulta necesario Proyectar una serie de obras Que permita disponer De instalaciones A una actividad hípica De primer nivel Recalcó Rollweiser Quien realizó recorrido En compañía de Tirso Talavera Y Rubén Antonioli El predio del hípico Los grandes amigos Cuenta actualmente Con una pista de carreras De mil cien metros De longitud Así como tres tribunas De material Un pinglado Y otro boxe Para caballos Obras que fueron ejecutadas Mediante el ministerio De infraestructura El terreno necesita De una nivelación De suelo Así como de obras Complementarias Como sanitarios Tribunas Pubulares Sistema de Fotochart Nuevas baterías Y una confitería Entre otras Comodidades Agencias hípicas El vocal González En tanto adelantó Que desde Lotería Taqueña Se avanzará En la instalación De agencias hípicas En el interior del predio A fin de complementar Las carreras cuadridas Locales Con competencia De relevancia nacional Que se realizan En los hipódromos Palermo San Isidro Y La Plata La decisión institucional De Lotería Taqueña De asumir la administración Plena de la actividad hípica Encuentra sustento En la resolución Tres mil setecientos Veintiocho Mediante la cual Se determinó La necesidad De iniciar tareas Pendientes a la creación De mini hípicos Que funcionan En todo el territorio provincial Bueno, bien Si bien la actividad hípica En la provincia Está normalizada Mediante el cobro De un canon Para la realización De carreras cuadreras El directorio De Lotería Taqueña Asumió la decisión De ofrecer Un mejor servicio De modo que Además de las competencias Propiamente dichas Estos mini hípicos También puedan ser Un espacio Para la realización De otros juegos Como el ferro Y la balita De espectáculos Culturales Y de recreación General de la familia Recalcó Torres Uno de los principales Impulsores De la iniciativa Los funcionarios Adelantaron Que en las próximas semanas Se buscará Se mismo Establecer acuerdos Para que los remates De quinos Propios de la actividad hípica Se lleven a cabo Bajo la fiscalización Del colegio Martillero del Chaco Al tiempo que proyectaron La creación De una escuela Local de York Otra de las ideas Hace que estos mini hípicos Sean un espacio propicio Para actividades de quinoterapia Para chicos con discapacidades Dijo Torres Quien destacó La labor Que viene implementando La asociación Raúl Talavera Mediante la inclusión Laboral De una veintena De jóvenes Con antecedentes penales En la disciplina hípica Antecedentes penales Para que trabajen En la disciplina hípica Torres calificó De histórica La decisión Del director De la autoridad Takenia Asumir por primera vez En cincuenta años La historia Del organismo La administración Plena de un mini Hipódromo Señaló que El objetivo institucional Apunta a que Las nuevas instalaciones Puedan comenzar A funcionar Plenamente En abril Próximo Bueno Bárbaro Este Bueno Yo creo que Estas noticias Realmente Son Muy Pero muy Importantes Y No hacen más Que demostrarnos A todos los que estamos En el mundo de la hípica Que gente Se está ocupando En el país De ver Cómo Hace progresar En vez de hacer algo Maratónico Como juntar A todos A todos los intereses De todas las provincias De todos los municipios De todos los yo Que incluye el país Bueno Las provincias Toman ¿Sí? Una iniciativa En este caso En el Chaco Para solucionar Su problema Su problema Provincial Esto me parece Una iniciativa Este Importante Y que se está llevando A cabo Es lo que hay que hacer O sea Para Para hacerlo un poquito Más claro Y resumido Lo que hizo el Uruguay En su país Hacerlo En cada provincia De la Argentina O sea Reorganizar La hípica De cada provincia ¿Sí? Para que funcione Dentro de Unas regulaciones Más o menos Normales Y que esté Controlado Por algún ente ¿Sí? Cosas que actualmente Casi no pasa ¿No? Pero bueno Y de alguna manera Esa organización Presiona sobre el Turf Central Para que también Se junte Y mejore Todo así Bueno No sé cuánto Va a llevar Este proceso Pero cuanto más Este Se transparente Toda la Toda la La actividad En la Argentina Más se va a Transparentar El Turf En todo En toda la Argentina ¿Sí? En eso no cabe Ninguna duda Porque nos va a obligar A sentarnos En una mesa A Primero limar Las diferencias Que tenemos En pos de tener Un Turf Mucho mejor Con mucha mejor Este imagen Y para todos Los argentinos Digamos Bueno Hasta la próxima Contáctese con nosotros En www.caballosyopinion.com O envíenos un email A mlopezoliva Arroba gmail.com Caballos Y opinión Hasta aquí compartimos Caballos Y opinión El universo del caballo En internet Con la producción Y conducción De Mario López Oliva El universo del caballo Y el universo del caballo